... Hola, soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable y bueno, ayer estaba con un amigo acá en Fort Lauderdale es un amigo de la juventud y me estaba mostrando su campaña de Google AdWords resulta que él había colocado muchas palabras las palabras que a él le parecían más relevantes que la gente iba a buscar más y estaba pagando mucho por cada clic y además estaba teniendo una conversión muy baja empezamos a observar un poquito la campaña y le propuse algunos cambios básicamente utilizar muchas palabras negativas si nunca utilizaste Google AdWords es el sistema de publicidad que tiene el programa de publicidad que tiene Google que se utiliza tanto para las búsquedas o sea, para el sitio de google.com o .com.ar, .mx dependiendo del país y también se utiliza para lo que ellos llaman redes de afiliados que son, por ejemplo, empresas como ABG u otras empresas que utilizan el motor de Google entonces estas empresas o tanto el buscador Google cuando vos le pedís una búsqueda le pones unas palabras claves te va a dar los resultados más relevantes pero además en la parte superior te va a colocar una lista de tres publicidades y en el margen derecho te va a colocar siete más a veces coloca tres arriba y tres abajo otras veces tres arriba y siete en el margen derecho entonces eso es publicidad paga no se paga por aparecer sino que se paga por cada clic que aún no le hacen pero dependiendo de algunos factores es que este clic puede costar más o puede costar menos Google se enfoca en que la experiencia para el usuario sea lo mejor posible o sea, en dar los resultados más atinados más precisos de acuerdo a la búsqueda que está haciendo el usuario inclusive ahora tiene como parte del algoritmo el tratar de de alguna manera adivinar o orientar los resultados de acuerdo a comportamientos anteriores del mismo usuario si por ejemplo Google nos tiene catalogados como que somos jugadores de tenis y le ponemos para buscar comprar raquetas no nos va a presentar o nos va a presentar muchos menos resultados sobre raquetas para caminar en la nieve que sobre raquetas de tenis o quizá menos resultados sobre raquetas de squash o quizá ningún resultado sobre raquetas de squash y todo sobre raquetas de tenis porque ya nos tiene catalogados que nosotros miramos videos de tenis en nuestros emails hablamos de tenis entonces Google ya hace esa búsqueda enfocada para intentar lograr que el usuario siga utilizando el servicio de Google asimismo los avisos pueden aparecer en redes de contenido por ejemplo si uno ingresa a un sitio web muchas veces ve banners ve publicidades esos son espacios que los dueños de los sitios web alquilan a distintas empresas muchas veces a Google para que Google administre y coloque ahí los avisos de sus patrocinadores entonces en este caso lo más importante es lograr que nuestro aviso aparezca justamente en la búsqueda de la persona que está enfocada a eso para lograr que el porcentaje de clics de acuerdo a la cantidad de impresiones o de apariciones del aviso sea lo más alta posible de esa manera por más que nosotros estemos ofreciendo menos dinero porque esto en general se ordena el primer aviso es el que más dinero paga y el último aviso es el que menos dinero paga uno puede ofrecer una suma de dinero fija o un tope y de acuerdo a eso Google va posicionando los avisos pero también se fija en la relevancia si nosotros tenemos un aviso que cada 10 impresiones le hacen un clic dos clics que sería un 10% o un 20% de click through rate es altísimo eso porque en general un 5% ya se considera alto entonces quizás vamos a poder llegar a estar en el tope o dentro de los primeros 3, 4, 5 avisos o posiciones sin necesidad de tener una oferta que esté entre las primeras posiciones o sea que quizás va a haber gente por debajo de nuestro aviso avisos de otras empresas que están por debajo de nuestro aviso aún habiendo pagado más entonces por ejemplo en un aviso de redes imaginemos que nosotros vendemos redes para pesca entonces es muy importante que como palabras claves pongamos redes pongamos pescar poner pescado pero también es importantísimo no solo poner pocas palabras muy específicas como palabras clave sino también llenar una lista de 100 palabras negativas porque una palabra como red por ejemplo tiene muchas muchos significados entonces puede ser una imaginemos nosotros hablábamos de redes de pesca la red puede ser una red deportiva una red de datos una podría llegar a ser una red solidaria en fin te das cuenta que la palabra red es inclusive en inglés red significa rojo entonces puede llegar a tener muchísimos significados es muy importante enfocarse muy bien en esa palabra escribirla de muchas maneras y ya bueno cuando estés un poquito más avanzado vas a ver que se puede poner concordancia exacta lo puedes poner entre comillas entre corchetes la palabra suelta para que lo encuentre de diferentes formas y para que tu palabra sea más relevante que la de la competencia puedes poner todo en mayúscula todo en minúscula con tildes sin tildes en singular en plural lo que yo hago normalmente es hacer un aviso y poner quizá 10 o 20 variables de ese mismo término que pueden llegar a ser una combinación de dos palabras a veces máximo tres y después poner muchísimas palabras negativas entre ellas muchas veces la palabra gratis gratuito sin costo todo eso porque hay veces que la gente acostumbrada que en internet se consiguen muchas cosas gratis busca y ya pone por ejemplo cómo enviar e-cards gratis entonces si tu empresa se dedica a hacer e-cards o tarjetas electrónicas pero las cobra es bueno que descartes todo eso de gratis ¿por qué? porque quizá la persona que te va a hacer un clic se va a quedar 5 segundos 10 segundos va a salir de tu sitio primero vas a haber pagado un clic para que una persona que no esté interesada ingrese segundo Google rastrea hace lo que sea tracking de todas las visitas entonces si detecta que la gente ingresa a tu sitio a esa persona no le parece relevante por lo que sea y sale en 8 segundos 10 segundos va a pensar que tu aviso no es relevante entonces va a empezar a postergarlo hasta mandarlo hasta abajo de todo con lo cual vas a tener que pagar más para estar en peores posiciones y eso al estar más más abajo también te va a bajar el porcentaje de conversión con lo cual es como una bola que si empiezas a tomar malas decisiones en la configuración del aviso tu aviso se va a ir para abajo vas a estar pagando fortunas y teniendo muy mala conversión entonces fíjate que el tema de AdWords realmente da para no para un libro da para un curso completo es muy complicado hay que hay cursos muy buenos con inclusive prácticas se pueden comprar videos hay mucha información en YouTube y es importantísimo que te familiarices con esta herramienta porque tanto YouTube como Yahoo Bing en fin las diferentes modalidades de acuerdo a la empresa tanto sea Google Yahoo o Microsoft o la que sea es lo que realmente se va a mantener por muchos años porque cada vez más la gente está consultando y está comprando por internet para más información sobre gestión empresarial ingresa a gestionempresarialrentable.com soy Santiago Botas desde Fort Lauderdale Florida Estados Unidos y nos vemos en el sitio chau chau Gracias por ver el video.